¡Sukran! Ve por Defne. Va a desayunar con nosotros. No te quedes mirándome. Ve por ella. ¡Anda! ¡Que venga aquí! ¿Qué es esto? Ni la servidumbre de esta casa. Me respeta. No pueden ni servirme el té. Claro que sí, Ximal. Cuando Shefika habló, la pobre no supo qué hacer, pero yo le sirvo. Ya no. Ya me voy. Olvídalo. Hermano, espérame. Apenas puedo arreglar la casa y todo lo ensucian. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué hizo esta niña traviesa, eh? Mira esto, Elvan. Ahora que ya camina, esto es un desastre. ¿Qué? ¿Quieres cuidarla un momento mientras limpio todo? ¡Pero qué linda es! ¡Uy! ¡Hala la bendiga, Jatice! ¡Tu hija es preciosa! Eres muy traviesa, ¿verdad? ¿Eh? ¡Eres muy traviesa! ¿Quieres ser mi hijita, nena? ¿Quieres que te lleve conmigo, eh? ¿Quieres que te lleve conmigo? Elvan. Ven conmigo. Tenemos que hablar. Anda. No, no llores ya, amor. La mujer de Estambul no está por aquí. El Der no vino tampoco. Imagino que habrán peleado. No fue una pelea cualquiera. Fue algo serio. Pero, ¿dónde están ahora? Puede ser que estén separados. Tal vez el Der se quedó en la compañía. ¿Por qué no le llama y le pregunta? No puedo hacer eso. Se daría cuenta. En fin. Ve a hacer tus cosas. Los abremos a su tiempo. Ay, Elvan. No quiero que intimes tanto con la servidumbre. En especial con Hatice. Siempre que te veo, estás cargando a su pequeña hija. Es difícil hacer el trabajo de la casa y cuidar a la pequeña. Solo le ayudo jugando con Lale. No lo hagas. Hatice debe hacer lo suyo. Pero solo es un favor. Linda, tú eres como una nuera aquí. Si dejas que abusen de ti ahora, va a ser difícil hacer que te obedezcan luego. Mantén tu distancia. Anda, vete ya.